Bueno, pues, como les digo, está con nosotros un gran invitado, él es el doctor Arturo Rodríguez, él es urólogo, y bueno, ahorita me está dando una noticia que yo creo que vale la pena comentarla al aire, te felicito muchísimo. Gracias. Fue, gracias a todos, ¿cómo decirles? El doctor Arturo no nada más es un urólogo, porque ser urólogo, bueno, hay muchísimos urólogos, pero además ser un investigador y apegado a lo que es la enseñanza a nivel mundial, en donde sacas protocolos, sacas investigación y vas y expones lo que estamos haciendo aquí los mexicanos, digo, no cualquiera Arturo, que llegaste a la presidencia del Colegio de Urología, que hiciste una labor impresionante y que sea reconocida pocas veces, y como dicen, a veces no es profeta uno en su tierra, ahora, acabas de ser nombrado urólogo honorario. Miembro honorario. Miembro honorario de la academia. De la Asociación Americana de Urología. Un, 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 ahora sí un puesto o un lugar que muy poquitos lo pueden, de veras, presumir, y yo te felicito, de veras, te felicito de todo corazón, para nosotros es un honor y un orgullo que estés, te lo he dicho siempre aquí con nosotros, a pesar de todas tus ocupaciones que tienes, nos das este espacio, y bueno, para que se den una idea, nada más dos mexicanos están, él y el doctor. Jorge Eliasdip. Que tristemente falleció. Falleció hace tres semanas el doctor Jorge Eliasdip, así es. Para que se den una idea de lo importante que es que en su momento, cada quien, en base a sus logros personales y de equipo, pueda tener un reconocimiento. Felicidades Arturo. Gracias, Alberto, muchas gracias. Y a lo que vamos, vamos, el tema, cistitis, ¿qué quiere decir cistitis? Cistitis es la inflamación de la vejiga, la cistitis más común es la cistitis bacteriana o viral, que es provocada por una infección que está aconteciendo en la vejiga, y la cistitis más rara, digámosle así, la más difícil de tratar, es la llamada cistitis intersticial, que incluso hoy día a algunos le llaman síndrome de vejiga dolorosa. Esta cistitis intersticial, afortunadamente en nuestro país, no es tan frecuente, probablemente porque muchos de los médicos no la reconocemos, si no pensamos que un paciente puede tener una enfermedad, no se la vamos a diagnosticar. Como el ciego que no ve. Tenemos que pensar en ella. En Estados Unidos, en Norteamérica, se dice que hay tres millones de mujeres que tienen cistitis intersticial y un millón de varones que tienen cistitis intersticial. Yo creo que en nuestro país las cifras no son tan altas, al menos lo que uno ve en la consulta no es tan alto. La proporción de mujeres a hombres que en nuestro país, México, tiene cistitis intersticial, por cada 10 mujeres que tienen este problema, lo tiene un varón. ¿Cuál es la causa de la cistitis intersticial? La causa de la cistitis intersticial no se conoce. Se han denunciado, se sabe que no es infecciosa, de tal manera que es muy importante que en un paciente, ¿cuáles son los síntomas para poder pensar en esto? Es pacientes que tienen molestia al orinar, paciente le duele al orinar, le arde al orinar, tiene dolor en la parte baja de su pelvis, siente dolor en el empeine o por detrás del empeine, que es la síntomas del pubis, el hueso más bajito del cuerpo, o también tienen dolor a la hora de que tienen su actividad sexual. Muy frecuentemente el dolor se exacerba cuando se tiene los periodos menstruales. Es común que esta cistitis intersticial se presente en las mujeres entre los 35 y los 55 años de edad. Otros síntomas característicos de la cistitis intersticial es el tener que ir frecuentemente a orinar, el tener episodios donde la orina se sale sin querer, es decir, tener incontinencia urinaria, y esta frecuencia urinaria también suele presentarse por el transcurso de la noche, aunque es un menos común que se presente en el transcurso de la noche. Algunos de los factores que se han implicado son la ingesta de algunos alimentos, en particular hay 5 alimentos que se han relacionado con estas molestias de la cistitis intersticial, entre esta el comer el jitomate o tomate como lo llaman algunas otras personas, el consumo de alcohol, el consumo de café. ¡Ah! ¡No! ¡Cómo! ¡Mi queridísimo café! A la moral de chapas no. Me acordé mucho, me acordé mucho de ti hace como aproximadamente mes y medio, de todo lo que defiendes el café, tú ya has de tener el artículo, es un artículo que se publicó en una revista internacional de práctica de medicina general, acerca del café, del consumo de café, y se mencionaba en este artículo que las personas que consumían al menos una taza de café diario, tuvieron en este estudio observacional europeo, menor problemas de cánceres de todo tipo, menor problemas de enfermedades inflamatorias de todo tipo, menor problema de gastritis, menor problema de Alzheimer, es decir, una gama extensísima de enfermedades que fue menos comunes en aquellos que consumían al menos una taza de café al día. ¡Sí! ¡Así es! ¡El café es riquísimo! Si no lo tienes, déjate, búscalo. Ándale, búscamelo, por favor. Porque a mí, en alguna ocasión, a mí me hemos platicado de ti con la doctora Claudia Rampazzo, ella es una terapeuta sexual muy reconocida, ella es la voz de la Ciudad de México, Claudia, y Claudia fue la que me mandó el artículo, porque habíamos platicado de esto, algo discutimos del café, yo utilicé tus argumentos en defensa del café, y ella me mandó esto, te lo voy a mandar, porque está muy interesante, entonces, a raíz, bueno, yo ya no prohíbo el café, en estos casos particulares, si es una persona con asistitis intersticial, pues se le recomienda suspender la ingesta de esos alimentos, para ver si esto logra mejorar los síntomas. El grave problema de las asistitis intersticiales es primero hacer el diagnóstico. Pero no te me distraigas, a ver, habíamos dicho jitomate, jitomate, café, alcohol, café, ajá, chocolate, y eso me olvidó el otro. Ahorita lo recordamos. Ahorita me acuerdo con ese otro. A lo mejor colorantes artificiales. Exactamente, colorantes artificiales. Sí, ¿verdad? Que les ponen a veces que el 5, y que el 7, y que el 8, las palomitas que traen mucho colorante. No, es más bien los endulzantes artificiales. Endulzantes artificiales. Los endulzantes artificiales. Lo que es el esplenda, el canderell, y todo ese tipo de cosas. Todos por igual, sin distinción de ninguno de ellos. Esos son los 5 agentes que más comúnmente pueden provocar. También cuando hacemos, cuando tenemos una orina ácida, ¿qué pasa en una asistitis intersticial? Lo que pasa es que el recubrimiento interior de la vejiga, que debería ser un epitelio parejito, tiene pequeños agujeros, llamémosles así, y estos defectos que se tienen en la superficie, hace que el contacto de la orina, si no hay esta barrera protectora arriba, irrita a lo que hay. Es como si yo en la piel tuviera una zona que me despellejé. Como los baches de, no de Guadalajara, de otro país. O sea, como pequeños baches que permiten que pueda meterse hasta adentro. Que pueda tocar la orina, como si yo tuviera en la piel, una cortada, una cortadita, un raspón, un tallón donde no tengo la piel, y ahí me toco ahí, el solo tocarme siento que me arde. Es lo mismo que sucede con la vejiga. Ahora, ¿qué es lo que, cómo se pueden recubrir estos baches? Es ahí, donde se han intentado varios medicamentos, que se colocan dentro de la vejiga. Pero lo que tenemos que hacer, como estos medicamentos son caros, no se consiguen en México, y los que se consiguen, implican en estar poniendo una sonda, y estar poniendo tratamiento dentro, lo que hacemos hoy, primordialmente, es la recomendación. Uno, de evitar estos cinco alimentos que hemos mencionado. El tomate, los endulzantes artificiales, el alcohol, el café, y el chocolate. Incrementar, disminuir también el consumo de sustancias ácidas. Si yo tomo cítricos, esto puede empeorar. Usualmente recomendamos nosotros mucho el jugo de arándano, para tratar de prevenir una infección de vías urinarias. Bueno, en estos casos está contraindicado. Está contraindicado por la acidez. La señora María Ester Muñoz, un abrazo a los dos doctores, los quiero mucho. Hoy es mi aniversario de bodas, número 48. Qué bárbaro. Muchas gracias por el gran abrazo, María Ester, y felicidades. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. De aquí para allá también va un abrazo grandisísimo, 48 años, más de una vida. Híjoles, qué bárbaro. Todos los que estamos casados, y hemos estado casados algún día, sabemos lo difícil que es llegar a eso. A esa edad, a esa edad de convivencia, de matrimonio. Implica un chorro de cosas. Muchas, muchas cosas. Felicidades, María Ester. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Nos quedamos en, qué hacer con estos pacientes. Primero, el diagnóstico. El diagnóstico. Es que, ¿se toman biopsias o cómo? ¿O haces una visión? Aquí, normalmente cuando llega el paciente con los síntomas, lo usual es que tomemos un cultivo de orina, y un examen general de orina. El cultivo de orina no encontrará bacterias. Entonces, a muchos de esos pacientes, los traen a la vuelta y vuelta, dándoles cosas para quitar el dolor con muy poco éxito. A ver, déjame ver si, si te logré captar, porque soy de lento pensamiento. Es aquel paciente que tiene todos los datos, como si tuviera una inflamación, infección de la vejiga. Urgencia, le arde, le duele, todo. Haces los exámenes y dices, como médico, no, traes una infección. Checas el laboratorio, o cultivo negativo, examen de orina normal. Ah, caray. Y hay quienes así, les dan tratamiento de antibiótico. Eso, esa. Ha de estar mal el laboratorio, ahí le va el antibiótico. Es ese tipo de pacientes. Tocas es un punto medular en estos casos, en nuestro país particularmente, ¿no? Que a pesar de que no hay una evidencia de que haya infección, un general de orina, no ni siquiera hay un leucocito a veces, y le dejan tratamiento antimicrobiano. Es como yo, que a mí me llegan con síntomas de distensión, inflamación, y le dan para las amibas. Con tres coprológicos, en donde dice que no hay amibas, no, no vaya a ser que se escondió, déjele, doy antiamibianos. ¿Es algo parecido? Sí, es exactamente igual, es exactamente igual. Entonces, en este caso, que no se encontró nada, el siguiente paso es hacer una cistoscopía. ¿Una qué? Una cistoscopía. Meternos a la vejiga. Ah, órale. Entramos a través del conducto urinario, de la ureta, del caño de la orina, llegamos a la vejiga, y exploramos la vejiga. Normalmente vamos a encontrar una vejiga, que encontraremos que su superficie interior está edematizada, la notamos más gruesa, está enrojecida, está inflamada, y lo que se tiene que hacer es tomar una biopsia de esta zona. Se dice que la lesión característica de cistitis intersticial, son unos pequeños, ver cuando uno se metió, ver estos defectos, estos baches que decíamos que hay en la superficie, llamadas úlceras de Hunter. Es muy difícil verlas realmente, entonces lo que uno tiene que hacer es tomar una biopsia, tomar una pequeña muestra del tejido, mandarla al patólogo, y el patólogo nos va a encontrar ahí, que puede haber acúmulos de leucocitos en el interior de esta biopsia, y con esto podemos hacer el diagnóstico, de que se trata de una cistitis intersticial. Ahora viene el tratamiento. Ya que tenemos el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer con el tratamiento? Uno de los tratamientos que ha dado mejores resultados es hacer sobredistensión de la vejiga, es decir, colocar una sonda al paciente, y si su vejiga tiene una capacidad de 250 centímetros cúbicos, es decir, pusimos la sonda lentamente, empezamos a pasarle solución, agüita, de preferencia agua bidestilada, porque si utilizamos solución salina, va a ser irritante, y al paciente le va a doler mucho. Claro. Entonces tenemos que soler agua bidestilada, cuando el paciente tenga la sensación de que ya tiene ganas de orinar, ahí dejamos la vejiga durante unos 10 minutos, dejamos agua adentro, y luego la vaciamos. Esta sobredistensión de la vejiga aparentemente hace una ruptura de algunas zonas de la mucosa, y a la hora que se regenera esta mucosa, suele cerrarse, suele encubrirse estos baches que están ahí al interior de la vejiga. Hay un medicamento que no se vende en nuestro país, el nombre comercial es El Mirón, que se vende fácilmente en los Estados Unidos y en Norteamérica, tiene la desventaja, primero, de que el medicamento es efectivo, como bien lo decías tú hace un momento, en 30% de los pacientes. De cada 100 que lo toman, a 30 les va a funcionar, a los otros 70 el medicamento no les va a funcionar. Y lo otro es el costo, que una cajita de tabletitas anda sobre los 5 mil pesos mensuales. Y el tratamiento es a largo plazo, estamos hablando de mínimo 6 meses de tratamiento. Necesitamos una inversión de 30 mil pesos para poder nosotros tener la posibilidad de que esto pudiera mejorar. De que al 30% le funcione. ¿Te das cuenta de inmediato? O sea, como por ejemplo, yo soy tu paciente, me propones esto, digo, bueno, tengo mi alcancía, al mes te das cuenta de que sí me va a servir para no seguir gastando mi dinero. Normalmente te tardas un poquito más, como hasta el mes y medio, dos meses te puedes dar cuenta que no funciona. O sea, cualquier vez hubo necesidad de hacer una pequeña inversión para ver si esto funciona. Actualmente, hay hoy día en nuestro país otro medicamento que se aplica dentro de la vejiga que se llama Citistat, que también la aplicación se tiene que hacer cada 3 a 4 semanas y el costo anda rondando sobre los 10 mil pesos. y es un medicamento que se aplica como el agua que dijimos, hacer una sobredistensión de la vejiga. Entonces, estamos ante una enfermedad que es difícil de tratar y que la forma de prevenirla aparentemente es únicamente evitando las cosas que se han recomendado muchas veces evitar para obtener un problema infeccioso, es decir, tomar abundantes líquidos y no aguantarse las ganas de orinar. En el caso particular, decíamos, es más común en las mujeres. Esta Cititis Intersticial suele aparecer cuando se utilizan o baños de espuma o se utilizan espumas vaginales o se utilizan toallas sanitarias o esos pantiprotectores aromatizados son los que pueden facilitar que una persona o una mujer desarrolle Cititis Intersticial como si tratara de un fenómeno alérgico y esa es una cosa que se ha encontrado al interior de la vejiga. De repente, en las biopsias se han encontrado también que hay acúmulos cuando están de ocinófilos y de ocinófilos y de histamina. Ah. Sí, cuando se han hecho estudios de histoquímica se han encontrado que hay acúmulos de histamina como si fuera una reacción alérgica a algo. Entonces, los alimentos que hemos mencionado, el utilizar cosas, el utilizar espumas vaginales, el utilizar pantiprotectores aromatizados pueden ser pues algunas de las agentes que puedan facilitar que se presente esto y obviamente hoy día sabemos que cuando hay trastornos de la función vesical esto también puede favorecer el que se presente una Cititis Intersticial. Un ejemplo es el caso de los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Esos pacientes que tienen esclerosis múltiple o también algunos pacientes que tienen algún tipo de daño en la médula espinal ellos pueden también tener con más facilidad una Cititis Intersticial. Y una cosa muy característica ha sido un reporte que se ha hecho por un mexicano por el doctor Jorge Campos en la Ciudad de México ha sido el hecho que los trastornos en la forma de orinar pueden condicionar este tipo de situaciones inflamatorias dentro de la vejiga hasta Cistitis No Bacterianas. Entonces una condición que es muy común un error muy común practicado por las mujeres es el llegar a un sanitario que encuentran sucio y en lugar de poner papel y sentarse bien para permitir que se relaje toda la musculatura de la base del piso del cuerpo que llamamos piso pélvico para que la orina se haga con facilidad y entonces orinan de aguilita esto no permite que haya una relajación adecuada de todos los músculos va a forzar a la vejiga y esto parece también un factor al menos en los estudios del doctor Campos que puede favorecer que aparezca una cistitis inflamatoria no bacteriana en estas mujeres que no se sientan bien a la hora de ir a orinar. Fíjate acabas de mencionar dos puntos medulares de la mujer no sé si nada más la mujer mexicana digo la verdad es a nivel mundial pero uno van a ir de compras oye hermana acuérdate que tienes que tomar agüita no, 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 no porque luego me dan ganas de hacer pipí y donde les ganen las ganas se aguantan las ganas pero si ya no les queda de otra van y hacen lo que tú estás diciendo juchila está re horrible este sanitario y no más ahí está todo puerco todo marrano entonces hacen de aguilita fíjate tres factores que van uno ligado al otro y que yo siento que muchas de nuestras mujeres mexicanas lo hacen así eso es un errorazo así es entonces yo pienso que un consejo que podemos sacar o tres consejos no cuatro tomar abundantes líquidos no aguantarse las ganas de orinar sentarse bien en la taza del baño y tratar de no utilizar ninguna substancia perfumada aromatizada en el área de sus genitales no aguantarse en la taza del baño